Hoy vamos a calcular la solubilidad del cloruro sódico o sal común en agua. Para ello vamos a poner en este vaso 50 centímetros cúbicos de agua. Ahora voy a pesar una cantidad de sal, para ello pondré este pequeño contenedor y le damos al botón de tara para ajustar la referencia a cero. Y ahora voy a añadir una cantidad de cloruro sódico. Bien, pues con 20 gramos de sal común, exactamente 20,76 gramos, tendremos suficiente. Voy a colocar ahora el imán, puesto que voy a utilizar el agitador magnético que vimos cómo hacerlo en otro episodio. Y ahora voy añadiendo sal. Conforme el cloruro sódico se vaya disolviendo, iré añadiendo más. Apago el rotor un momento para ver cómo va la disolución y añado más sal. Y vamos añadiendo poquito a poquito sal hasta que la solución quede totalmente saturada. Sigo añadiendo. Observamos cómo queda una pequeña cantidad de sal en el fondo sin disolver. Por muchas vueltas que le demos al agitador no vamos a conseguir disolverla. Hemos llegado ya a la saturación. Y ahora solo nos queda pesar la cantidad de sal restante. Como hemos perdido la tara, tenemos que descontar el peso del contenedor, que eran 3,45 gramos. Por tanto, 6,28 menos 3,45 nos queda 2,83 gramos de sal nos han sobrado. Como teníamos en principio 20,76 gramos de sal, habrá que restar 20,76 menos 2,83. Y nos sale 17,93. Es decir, hemos disuelto 17,93 gramos de sal en 50 centímetros cúbicos de agua. Como la solubilidad se suele medir en gramos de soluto por 100 centímetros cúbicos de agua, lo multiplicamos por 2 y nos da una solubilidad de 35,86 gramos de cloruro sódico por 100 centímetros cúbicos de agua. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit.